Lucrecia llama por teléfono a Lucía y le cuenta que parece que Iván va a vender la tostadora, que al parecer entonces se van a ir de nuevo para Colombia. Lucía se pone muy contenta y le dice que ojalá lleguen pronto. El abogado le dice a Sebastián que es mejor que se olvide de separarse porque lo de su suegro está bastante complicado. También se ve cuando Susana está hablando con Lucía por teléfono, mientras Gaviota, el doctor Avellaneda y Salinas están escuchando por teléfono esta conversación, donde habla que con lo que hizo a Gaviota la tienen que echar, así que con esto lo atraparon. También vemos que Miguel está a punto de tirarse de la cosecha de café, pues este va a comprar el oxicloruro de la casa de la hacienda de Casablanca y sabemos que eso no es bueno para los cafetales. Gaviota, Salinas y el doctor Avellaneda llegan a una oficina donde está Susana. Esta le dice que se la necesita y él le responde que le encantaría saber dónde fue el incinerador donde quemó los documentos del Departamento de Relaciones Públicas. Gaviota le dice a Susana que le diga a doña Lucía que el pacto de no agresión se acabó y que ahora sí va a saber de ella.